Música Hola bienvenido a un nuevo video de cocinando con mando Has de estar diciendo ahorita ahora este loco porque trae lentes Ayer me puse una desvelada y ahorita parezco un mapache bien grifo Pero pues no te preocupes vamos a hacer este video que te va a encantar De seguro tu has de ser de las personas que te encanta el pollo kentoki Pues no te preocupes porque el día de hoy te voy a enseñar a preparar esta receta Que te va a encantar esta riquisima Y apuesto lo que quieras a que el coronel Sanders se ha de estar revolcando en su tumba Decir para que tantos años de esfuerzo para que la gente haga mi receta Pero no te preocupes si sigues al pie de la letra esta receta Vas a obtener un pollo super crujiente y con un sabor muy muy rico Así que como siempre te lo digo acompáñame en este video para que aprendas junto conmigo A hacer esta receta que aparte de que tu la puedes hacer para ti Si tienes flojera de ir al restaurante La puedes hacer inclusive para algún evento que tengas una fiesta Porque de verdad esta riquisimo Así que como siempre te digo acompáñame a hacer esta receta No olvides darle like a este video, compartirlo, suscribirte Y nos vemos al final para que te de algunas recomendaciones Bueno una vez que ya vieron el intro del video pues mágicamente ya se hizo de noche Son exactamente las 12 con 20 minutos de la madrugada Y quizás se estén preguntando por qué a esta hora estoy haciendo el video Pues quiero explicarles de la mejor manera que no haya ningún margen de error Que primero vamos a empezar a marinar nuestro pollo Entonces esta receta pues la voy a hacer con 6 piezas Va a ser para 6 porciones Yo aquí tengo 3 piernas y 3 muslos de pollo Lo pedí con la piel No pedí que se la quitaran ¿Por qué? Porque al momento de que uno hace este pollito Por lo que le da el crunchy, lo crujiente Pues es la pielecita Entonces se la vamos a dejar Pero si tú no quieres la piel pues no hay problema Quítasela, no pasa nada Estos son los condimentos que vamos a ocupar para marinar nuestro pollito Yo aquí tengo A ver vamos a ir explicando paso a pasito Esta es una cucharada de ajo en polvo Ok, es ajo en polvo una cucharada El tamaño de la cucharada La cuchara es este con la que tomas leche O sea no es ni cuchara para té ni para este café Es de la normal Vamos a utilizar 2 cucharadas de paprika Una cucharada de pimienta blanca Una cucharada de cebolla en polvo Una cucharada de pimienta negra El cuartito de una cucharada de jengibre Este condimento es bastante fuerte Tiene un olor muy fuerte Mira yo estoy utilizando de este Y tiene un sabor bastante fuerte Entonces solamente vamos a utilizar el cuartito de una cucharada Media cucharada de orégano en polvo Y una cucharada súper generosa De mostaza amarilla Vamos a utilizar también leche entera Ahorita les voy a decir la cantidad que voy a utilizar 100 gramos de fécula de maíz Y vamos a utilizar también harina de trigo También ahorita les voy a decir Qué cantidad vamos a ocupar Entonces ahora sí vamos a comenzar A elaborar nuestro pollito estilo Kentucky Vamos a hablar un poquito acerca de la cocción del pollo A lo mejor ahorita vas a estar diciendo ¿Qué está haciendo este? ¿Por qué tiene el agua? Muchas personas lo que hacen Es poner el pollo en crudo a marinar La leche naturalmente Le da una suavidad al pollo Y más si se deja marinando toda la noche Eso es válido, es correcto y está bien hacerlo Pero lo que yo quiero enseñarte ahora Es una manera más fácil de hacer este pollo El cual yo aquí ya tengo agua hirviendo A la cual le vamos a poner Los rabitos de la cebolla cambray Vamos a ponerle dos dientes de ajo Vamos a ponerle una cuchara De mostaza También voy a utilizar Un poquito De paprika Muy poquita nada más Pimienta negra También vamos a ponerle muy poquita Y le vamos a poner Una pizca de sal Ahora esto lo voy a mezclar muy bien Para que se revuelva bien la mostaza Junto con la paprika La pimienta La sal Y como el agua aquí ya está bien caliente Ahora sí voy a poner mis piezas de pollo Como te decía pues esta receta Lo que quiero enseñarte Es una forma fácil de hacerla ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros Lo vamos a poner mañana Nuestra harina ya condimentada Para que ahora sí quede bien doradita Lo que yo quiero es que solamente tú La bañes con la harina La metamos a freír Y solamente esperemos Que se fría lo que es la cobertura del pollito O sea que nada más quede crujiente por fuera Pero que ya esté cocido por dentro Entonces esto lo voy a dejar aquí Aproximadamente unos 30 minutos A que la carne se ablande un poquito Y de verdad Que no te saque de onda esto Porque de verdad va a quedar muy rico Sigue esta receta tal cual Te la estoy mostrando No te vas a arrepentir Y ahorita continúo contigo Después de 25 minutos Saqué mi pollito Ya está precocido Tú te vas a dar cuenta El día de mañana Por qué es que lo cocimos primero Antes de freírlo así en crudo Y pues ahora sí Aquí merezco que me agarren azape todos Se me olvidó mostrarles dos ingredientes Muy importantes Vinagre Voy a utilizar vinagre de manzana Y pues lo que nunca debe de faltar La sal Ahora sí vamos a comenzar A preparar nuestro marinado Aquí estoy poniendo Los 100 gramos de fécula de maíz Una taza Solamente una taza Vamos a ocupar De harina Que viene siendo 350 gramos A esto le vamos a agregar La pimienta negra El jengibre Vamos a agregar todo El orégano La cebolla En polvo La paprika La pimienta blanca Y el ajo En polvo Del vinagre vamos a utilizar Solamente Una cucharada De vinagre de manzana Sal Pues lo de una pizca La cuchara Completa De mostaza Y una taza De leche entera Ya ven que les dije Que les iba a decir la medida Ay mentira Mentira No es una taza Son dos tazas Que ya las estoy tirando aquí Pero no se preocupe No pasa nada Es que ando viendo la cámara No ando viendo lo que estoy diciendo Son dos tazas De leche entera Y esto lo vamos a mezclar Muy bien Ya que la estuve volviendo Muy bien Les tiene que quedar Una consistencia Entre aguadita Y espesa O sea ni muy aguada Ni muy espesa Y ahora si vamos a poner Nuestras piezas de pollo Para que se queden Toda la noche marinando Esto lo voy a cubrir Con papel aluminio Si ustedes tienen Del ese plastiquito Que es el papel fil O papel de cocina Pues mucho mejor Yo no tengo Por eso bueno Vamos a taparlo Con papel aluminio Cubran bien sus piezas Que no quede Ninguna parte Este sin Sin nuestro Nuestra mezcla Y como les dije Una vez que ya lo tengamos así Pues ahora Lo tapamos Y lo dejamos Marinar toda la noche Yo la verdad Los dejo Muero de sueño Mañana Primeramente Dios Continuamos con nuestro pollito Después de 20 horas Que estuve invernando En mi cama Pues ya me desperté Con mis gallotes En el pelo Y aquí está mi pollito Bien marinado Tomo un espesor Si se dan cuenta Está un poquito más espeso Pues aquí tengo mi pollito Aquí tengo Dos tazas y media de harina Que acuérdense que les di la medida ayer Son 350 gramos Son dos tazas y media de harina de trigo Y tengo la misma cantidad de condimentos Que utilizamos ayer Para marinar nuestro pollo Se los vuelvo a repetir Es una cuchara De pimienta blanca Una cuchara de cebolla en polvo Esta es Se me fue el nombre Perdónenme Esta es una cuchara de pimienta negra Una cuchara y media de sal Una cuchara de ajo en polvo Dos cucharas de paprika La mitad de una cuchara De orégano molido Ya me acordé Este es el cuartito de una cuchara de jengibre Esto lo vamos a poner todo en nuestra harina Y la vamos a mezclar muy bien Vamos a revolverlo todo junto con nuestra harina Bueno una vez que ya revolvimos bien nuestra harina Con los condimentos Pues ahora si es momento De bañar nuestro pollito En la harina Aquí lo volvemos a revolver bien Así que deben de tener las manos bien limpias Porque aquí si vamos a utilizar Las vamos a utilizar bien Sin que tengan asco Bueno Ahora Una vez que ya tengo el pollo Ya lo revolví otra vez Lo voy a poner sobre la harina Y con la ayuda de una cuchara Lo vamos a bañar bien de harina Ahora aquí les voy a dar un tip Es un consejito Vamos a ocupar la otra mano Que no está este Ahora si que manchada de nuestro De nuestra mezcla líquida El consejito que les quiero dar Es que Para que nuestro pollo nos quede más crujiente Como sugerencia Una vez que ya lo hayamos Ahora si que empanizado Aquí en la harina Lo volvamos a pasar nuevamente Por la mezcla Con la cual marinamos Y le vamos a dar Otra pasada por la harina Solamente lo vamos a hacer dos veces Ya está Nuevamente Lo pasamos sobre la harina Y lo vamos a volver a empanizar Y lo mismo voy a hacer Con las demás piezas Ok Esto es para que nos quede Bien crujiente Mira aquí ya tengo mis dos primeras piezas Porque voy a ir friendo De dos en dos Aquí en este sartén Ya tengo un poquito más De un litro de aceite Que está súper caliente Ahorita ya le bajé un poquito La temperatura Para que con esto Empecemos a freír nuestro pollito Así que con mucho cuidado Lo vamos a colocar En nuestro aceite Que está completamente Hirviendo Si te das cuenta Está súper súper caliente Y esa es la temperatura Que debe de tener nuestro aceite Para que nuestro pollo Quede completamente Ahora sí que frito Aquí sí te voy a decir Por qué te pedí Que nuestro pollito Le vamos a bajar un poquito De temperatura De calor Perdón Aquí sí te voy a explicar Por qué te dije Que nuestro pollito Lo precociéramos antes Lo que solamente yo busco Es un dorado Un dorado muy bonito Para nuestro empanizado Entonces Si nosotros dejamos El pollo en crudo Lo tenemos que poner A temperatura muy baja Y posiblemente Nuestro pollo Nos vaya a quedar crudo Entonces Yo solamente busco Un doradito Uniforme A todo nuestro pollito Y esto mismo Lo vamos a hacer Con las demás piezas De pollo Llegó la parte De degustar Nuestro pollo Huele Riquísimo Le voy a poner Un poquito De Capsum De huevito Con katsum Ahí está Ahora sí Vamos a Vamos a probarlo A ver Mmm Lo está Súper crujiente Muy suave Muy suave La carne Por eso Sigan la recomendación Que les di Que no les saque Donda del porqué Hicimos ese procedimiento Van a obtener Un pollo Riquísimo Oigan el crunchy De verdad Que este Si está Para chuparse Los dedos Del pie Muy 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 rico Y pues bueno Llegamos a la final De este video Espero de todo corazón Que te haya gustado Esta receta Porque a mí Me encantó Ya me terminé De comer Mi pierna De pollo Y pues te hago La invitación A que le des like A esta página En Facebook Se llama Mexicanos Al grito De guerra Ahí puedes encontrar Videos míos Y de otros colaboradores Que de verdad Hacen unas recetas Sumamente exquisitas Búscalos en Facebook Como Mexicanos Al grito De guerra Y dale like A esa página Que de verdad Te va a encantar Nuevamente te hago La invitación A que te suscribas A mi canal Actives la campanita Para que recibas Todas las notificaciones Cada vez que yo suba Un video Le des Este Ahora si que Compartir al video Para que tus familiares Y amigos Sepan de esta receta Y lo disfrutes mucho Nuevamente te doy las gracias Que Dios te bendiga Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima